Atención, vehículo de cuatro ruedas en cabeza, segundo camión, tercero camión también. Sí, camión, camión, no usamos el explosivo. Disparamos a las cabinas. Ramos, si me oyes, abate el artillero, el conductor del jeep, cuando hayan pasado el cruce, cuando hayan terminado de girar. Recibido. Se están bajando, se están bajando. Se están bajando, se están bajando. Recibido, te escucho. Tranquilo. Vía libre, no hay infantería, no veo infantería. Menuda puta mierda emboscada. No sé qué ha ocurrido porque han explosionado los camiones.